Wrestlemania la vitrina de los inmortales es el show de los shows el super bowl de la lucha libre un espectáculo muy grande y si eres un fanático de la lucha apuesto que te encantaría estar ahí viendo el evento sin embargo nuestros amigos gladiadores también se mueren de ganas por estar ahí es por eso que hoy he decidido lanzar una nueva serie de vídeos titulada mi primer Wrestlemania donde cada semana analizaremos el primer Wrestlemania de dos luchadores y sus impresiones con respecto a este en esta ocasión hoy veremos mi primer Wrestlemania Matt Hardy y CM Punk sin más que decir ponte cómodo y disfruta de este vídeo la división en parejas de WWE nunca fue lo que es hoy en día antes contábamos con equipos grandiosos como Dudley Boyce, Hardy Boyce y Edge y Christian siendo estas tres duplas la mayor exponente en la división por parejas de WWE en Wrestlemania año 2000 se nombró como mejor lucha del año 2000 por la revista Pro Wrestling Illustrator a la contienda de escaleras y triple amenaza de Hardy Boyce, Dudley Boyce y Edge y Christian sin embargo Matt Hardy nos cuenta sus impresiones de este combate al ser su primer Wrestlemania contando lo siguiente recuerdo que nuestro combate de escaleras de triple amenaza estaba programado para el penúltimo lugar así que nuestra intervención se reservaba para el final eso quiere decir que el nuestro era uno de los combates más esperados de toda la noche lo que ya por sí solo nos da a entender que es un muy grande logro habíamos conseguido llevar de nuevo la lucha por parejas al nivel de importancia que merece una de las cosas que recuerdo que fue lo que nos dijeron antes de que empezara la fusión se acercaron a nosotros y nos dijeron muchachos no se preocupen por el tiempo hagan lo que tengan que hacer está par de inspirar ese gran respeto antes de que Phil Brooks decidiera abandonar la WWE este amaba el pro wrestling con toda su alma era su vida, su pasión y se entregaba en cada cuadrilátero como si fuera la última vez en esta ocasión Punk abre su corazón y nos cuenta como fue su primer Wrestlemania ya que su primera aparición en un mania fue bastante rara es por eso que te cuento que fue lo que Punk dijo el primer Wrestlemania al que acudí fue en Chicago como miembro del cortejo de la entrada de John Cena participé voluntariamente en una puesta en escena bastante dilante y atemorizante al estilo de las de The Undertaker me sentía feliz como un pirómano con una antorcha íbamos vestidos en onda gangster de Chicago y yo estaba todo guapo con mi traje y mi metralleta pero no sé si podamos contar ese como mi primer Wrestlemania un año más tarde estaba en lo alto de una escalera luchando por un maletín en uno de los combates más esperados de Wrestlemania eso es en definitiva lo que más recuerdo lo lejos que he llegado en tan poco tiempo y lo maravilloso que ha sido sin duda alguna sería bueno ver al Chicago May regresar a un cuadrilátero de WWE sabes que te extrañamos Punk ojalá y te haya gustado este video y puedes seguir apoyando esta nueva serie que he creado antes de irme te toca a ti completar la frase del legendario Dusty Rhodes en los comentarios he comido y bebido con reyes y reinas y he dormido adelante complétala mi nombre es Rayo Sublime y nos vemos hasta la próxima